Masivo 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 Cintura, rodilla, al piso, baja, y pa' son lindos La moto, tremendo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pa' son lindos Esto está como como está, como está, como pa' rumbear Pa' pasar la cabeza con toda mi mente No sabores el sol, tu rociado y el calor no puede estar menos Esto está como como está, como está, como pa' rumbear Pa' bailando caliente, de sal y su fe No sabores el sol, tu rociado y el calor no puede estar menos Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco contra esta soltura, el movimiento es una dulzura No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera A que cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime tú Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vivo bailando al mismo, me da hija fuerte en esquina Y me de ir pa' de bocina, si todos llegan por el ritmo Me voy a estar como p��ec werdla, como para un vea Pac er al caliente, con toda mis leche No salud entre los colops, rico, vacío, blasté Yo no puedo estar, pero... Te vivo bailando caliente, una pequeña alegría No salud entre los colops, rico, vacío Yo no puedo estar, pero... No salud entre los colops, rico, vacío Ode mar, 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 mar Vamos a bajar y 52 Ma, 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 vivo, ma, 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 vivo, ma, 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 vivo No te llamo yo, 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 yo